Punto por punto. Me da mucho gusto recibir en este espacio a la maestra en Derecho, Viri Avilés, que es vicepresidenta de la Barra de Abogados Electorales, con quien vamos a platicar de este tema que está vigente, está en el comentario, en el análisis de la clase política, el nombramiento, la designación de un diputado ante el fallecimiento del diputado Juan José Yañez Vázquez, ocurrido la semana pasada, y pues se tendrá que dar cumplimiento para nombrar a un nuevo diputado. Gracias, maestra, por estar con nosotros. Gracias, Javier, y gracias por lo de maestra, pero todavía soy licenciada, estoy estudiando la maestría, estoy cursando la maestría en Administración Pública y Políticas Públicas, así que todavía me falta un poquito. Y vicepresidenta de esta Barra de Abogados Electorales, con experiencia desde hace muchos años en este ámbito, preguntarte qué es lo que va a suceder, cuáles son los escenarios que han podido analizar en la Barra de Abogados Electorales, se quedará el Congreso con 19 diputados, porque el diputado Yañez era suplente del titular, del propietario, o tendrá que nombrarse a la diputada que seguía en la lista, en el orden de prelación, o tendrá que respetarse el género que tendría que ser un diputado hombre, para que haya y se respete la Constitución en el tema de la paridad. Bueno, en este sentido, la Barra de Abogados generó tres escenarios posibles, mismos que referíamos el día lunes en conferencia de prensa, y bueno, uno de los escenarios es que se quedara céfala la curul, que está vacante en este momento, sin embargo, obviamente, el Congreso del Estado será quien deba definir cuál será la situación de esta curul. En ese sentido, bueno, esta semana tengo entendido que una de las candidatas de la lista en orden de prelación del partido Morelos Progresa, que es Gabriela Marín Sánchez, ya presentó su solicitud ante el Congreso del Estado, esto por diversos medios de comunicación, nos enteramos, asimismo, el candidato Roberto Yañez, quien también ya presentó su solicitud al presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado. Entonces, en ese sentido, los primeros que deberán definir y analizar cuál será la situación y quién tendrá que ocupar esta curul, pues será el Congreso del Estado a través de los órganos correspondientes. No hay duda que el diputado que ocupe esa curul, la 20 que quedó vacía, tendrá que ser del partido Morelos Progresa, porque fue quien obtuvo los votos suficientes para alcanzar esa diputación plurinominal. Así es, además de que el artículo 63 constitucional de la Constitución Federal establece precisamente un supuesto en este aspecto, en el que refiere que en caso de una vacante de una diputación de representación proporcional, quien ocupara esa vacante será un candidato en orden de prelación, es decir, el siguiente en orden de prelación. Esa es la diputación que alcanzó este partido, no alcanzó ninguna de mayoría, alcanzó esta de representación proporcional, la tendrá que conservar, pero, pues dice la licenciada Viri Avilés, tendrá que ser el Congreso del Estado y que se ponga de acuerdo, analice en primera instancia, se podrán poner de acuerdo, licenciada, en este sentido, porque, pues van a entrar en juego muchos intereses políticos y además, desde luego, pues en el Congreso no ha habido acuerdos últimamente en varios temas importantes. Pues yo creo que los diputados tendrán que plantear la importancia de su labor como diputados y generar las condiciones políticas para resolver estos temas y otros que son de suma importancia y relevancia para la ciudadanía y creo que tienen que ponderar ya hoy en día, pues el bien mayor. Así es. Pues habría que hacer notar también, habría que destacar que esa asignación de esa diputación se fue en una de estas acciones afirmativas que ha establecido el INPEPAC, que es decir, darle representatividad a los grupos vulnerables y esa diputación correspondió a un sector que tiene que ver con las comunidades indígenas, ¿no? Adultos mayores. Adultes mayores. Así es. Adultos mayores, ok. Sí, en ese contexto, bueno, los grupos vulnerables de acuerdo a los lineamientos emitidos por el INPEPAC forman parte de este grupo vulnerable, los adultos mayores, las personas con discapacidad y jóvenes y LGBTI. Así es, bueno, pues este… Y bueno, en ese sentido también comentarte, Javier, que es muy importante que se realice un análisis a fondo jurídico por el tema, ¿no?, de las tres hipótesis que señalábamos como barra de abogados en este sentido, sobre todo, de qué van a ponderar, ¿no? Una acción afirmativa para grupos vulnerables, una acción afirmativa para paridad, es un tema que se deberá analizar. ¿Qué está por encima? Y un tercer escenario sería, pues definitivamente que se vayan a tribunales y quien resuelva sea el Tribunal Estatal Electoral. En un momento determinado, ¿qué está por encima de todo? ¿Constitucionalmente es el tema de los grupos vulnerables o es el tema de la paridad? ¿Por qué hoy, por primera vez, el Congreso del Estado, por primera vez alcanzó una plena paridad? Desde la legislatura pasada se hablaba de una paridad que no existió, porque hubo 14 mujeres y 6 hombres solamente. Así es. Bueno, en el caso de la legislatura pasada, obviamente acceden al cargo más mujeres y en este sentido no se pudo revertir esta situación. ¿Por qué? Porque nos encontramos en un tema de acciones afirmativas en favor de las mujeres. Hoy, bueno, afortunadamente, por los mecanismos y derivado de diversos criterios emitidos por el Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal, bueno, ya logramos por primera vez una paridad total en el Congreso, es decir, el 50 y 50, por lo que también deberán analizar cuál será la situación. En primera instancia, dices el Congreso, yo lo que veo, no sé si coincidas conmigo, es que esto va a ir para largo, quien quiera que sea designado la parte contraria va a presentar algún recurso ante el Tribunal Electoral del Estado de Morelos y si este no satisface a esta persona que presente este recurso, estoy seguro que van a recurrir al Tribunal Federal, la Sala Regional, hasta la última instancia que la sea la Sala Superior. Así es. Y entonces, ¿este espacio seguirá vacío hasta que no se resuelva en la última instancia? Bueno, en tanto, en el primer... Ya me fui muy lejos, ¿verdad? Sí, ya te fuiste demasiado lejos. Pero, bueno, quien tiene que resolver en primera instancia es el Congreso del Estado. En caso de que haya un consenso, un acuerdo, pues definirán, tomarán la protesta a quien corresponda o a quien ellos determinen en su caso. Y si hay alguien que sienta afectados sus derechos, pues por supuesto que tendrá que acudir a las instancias jurídicas, como es el caso del Tribunal Electoral. Y de ahí, bueno, ya se vendrán algunas cuestiones más adelante y podrán sustituir a la persona que haya quedado, ¿no? Tal es así el caso de esta reciente elección para la integración del Congreso del Estado, que, bueno, estaban todavía algunos, inclusive llegaron, ¿no?, a estar en algunas reuniones y demás. Y pues al final, por resoluciones del Tribunal, se modificaron las listas. Entonces, así podrá... Nadie puede cantar victoria en este momento. No, hasta la última instancia, que es la Sala Superior. Pues vamos a ver cuál de estos escenarios que ha planteado la Barra de Abogados Electorales se va a dar finalmente. Y aquí estaremos analizando, si nos lo permite nuevamente, abogada. Claro que sí, Javier. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias. Bienvenidos, desde luego, a los integrantes de la Barra de Abogados Electorales. Gracias. Viria Vila es vicepresidenta de esta misma organización. Punto por punto.